Vos acarreás. Él acarrea. Ella acarrea. Nosotres acarreamos. Yo acarreo ediciones. Puentes que se conectan, ideas que circulan. Muy buena gente, mi nombre es Maximiliano Navarrete y les doy la bienvenida a este primer acarreo del 2021. Ha pasado mucho tiempo, es verdad, desde el último programa, pero estamos acá de vuelta con muchísima alegría y muchísima gratitud de arrancar este ciclo de la mano de una persona admirable. Ella es filósofa, socióloga, investigadora, patagónica, pero sobre todo una referente indiscutida de las luchas ambientales, no sólo de Argentina, hay que decirlo también, sino de todo el cono sur. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Maristela Svampa. Buenas, Maristela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias en principio por tu tiempo, la verdad que es un gustazo. Bueno, lo mismo digo, sé que estás en Nauquén, bueno, yo también, estoy acá en Nauquén, estoy hablando de Dinahuati, cercano a Bariloche. Qué bien, bueno, con toda la fuerza patagónica, entonces, largamos este primer podcast del 2021. Perfecto, todo el Nauquén. Todo el Nauquén como corresponde. Bueno, entonces, vamos a arrancar dando un poco un contexto. El año pasado charlamos un poco con Enrique de el último libro que publicaron, uno de los últimos libros, ¿no? Pero, digamos, el que salió en versión papel, el colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, que podríamos decir que plantea, a nivel general, un momento histórico que está marcado por una crisis socioecológica y una emergencia climática global, ¿no? Bien, en este marco, Argentina sabemos que tiene como muchos frentes, por decirlo, ¿no? Desde el fracking, la sosquización, problemas con los incendios, el saqueo en el mar argentino, la mega minería. Lamentablemente, son cada vez más, ¿no? Y seguramente se me está pasando alguno, como puede llegar a ser las granjas porcinas. Pero, desde tu óptica, ¿cuál considerás qué es el más urgente atender hoy y por qué? A ver, no sé si tú te recuerdo con la formulación de la pregunta. ¿Qué es lo que determina que un conflicto socioambiental sea más urgente que otro? La Argentina está atravesada por modelos de mal desarrollo, ligadas a la expansión de la frontera minera, del fracking o de la explotación petrolera de los verduros no convencionales, los agrotóxicos, que de alguna manera sintetizan los elementos más importantes de estos modelos de mal desarrollo. Y hay muchísimos conflictos socioambientales que históricamente, o al menos en los últimos 15 años, 20 años, han respondido o han cuestionado esta lógica extractivista. Hay conflictos que sin duda se han tornado emblemáticos, como por ejemplo la defensa de la ley 7722, la ley de defensa del agua y contra la mega minería en Mendoza. Y uno podría rastrear a lo largo de los últimos 12 años o 15 años, efectivamente, los levantamientos populares que ha habido, el último de ellos en Mendozazo, en diciembre de 2019. Respecto de la expansión de la frontera minera, por ejemplo, uno de los conflictos más acuciantes hoy en día es la embestida que hay en la provincia de Chubut. En Chubut, no lo olvidemos, encontramos, ha sido la primera provincia que prohibió la minería a cielo abierto. El efecto Esquel en 2013 se hizo sentir en todas las provincias y la población se ha manifestado en contra de la expansión de la mega minería. Ha promovido dos iniciativas populares en 2015 y en la actualidad, y sin embargo, la embestida minera continúa siendo muy frontal y mostrando una alianza muy estrecha entre sectores políticos y las grandes compañías mineras. Si uno tuviera que decir, este sí es el conflicto más acuciante, porque lo que vemos al compás de la embestida minera es cómo se reducen los espacios de la democracia, cómo se demoniza a los defensores del territorio y del agua, y cómo hay un aparato, digamos, guiado también al Estado de Chubut en favor de la minería. Sin embargo, podríamos mencionar algo mucho más silenciado, cómo es la embestida de la minería en la provincia de Jujuy, en la provincia de Morales, en donde, por ejemplo, en la zona de Tilcara y Purmamarca, que no por casualidad es patrimonio cultural de la humanidad, hoy se busca avanzar con cateos mineros, entre ellos no solo de minería metálica, sino de minería de uranio, sin consultar a los pueblos originarios, sin tener en cuenta la ley de bosques, y sobre todo esto de que la zona ha sido declarada patrimonio cultural de la humanidad. Hay tantos conflictos en la Argentina, por ejemplo, liados a la mega minería, que es una de las actividades más resistidas en nuestro país, y que ha dado lugar, nada más y nada menos, a que siete provincias prohíban este tipo de actividad, que yo diría que es aquí donde se concentran las resistencias ecoterritoriales más potentes. Pero también podemos encontrar conflictos muy acuciantes ligados al pueblo mapuche y la expansión del fracking en la provincia de Naunquén, sobre todo, también en la provincia de Río Negro, en la localidad de Allen, o conflictos ligados al impacto de los agroquímicos, tanto en el norte del país como en la zona núcleo de La Pampa, en donde encontramos pequeños poblados, pueblos cuidados, que hace tantos años que denuncian también los impactos o los estragos del quiposato sobre la salud. Así que hay una mirilla, yo diría, de conflictos socioambientales de mayor o menor intensidad, que algunos de ellos están encapsulados en los territorios, ¿no? Lamentablemente, sí. Exactamente, y otros que tienen mayor visibilidad en la agenda nacional, quizás por la persistencia de la ofensiva de los grandes capitales, como puede ser el caso de Chubut, que ha costado mucho colocar en la agenda de la provincia y en la agenda nacional para que se adquiera visibilidad. O el año pasado... Y que aún así hay mucha tirantes, digamos, ¿no? Todavía. Hay mucha tirantes y todavía mucho analfabetismo ambiental en Argentina, no lo olvidemos. Pese a que la mega minería es una de las actividades más resistidas y que hay notorios argumentos para, sobre todo, cuestionar la destrucción de los territorios que opera la minería, la utilización de sustancias contaminantes, los derrames, los derrames que ya se han producido, por ejemplo, en la provincia de San Juan y la utilización intensiva de agua y energía... Claro, y en Hachal. Claro, sigue siendo defendida como un modelo posible de desarrollo, cuando en realidad se convierten en enclaves de exportación que lo que hacen es llevar materia prima sin valor agregado a otros países, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que creo que hay que tener en cuenta, que hay una multiplicidad de conflictos sustentables, la tendencia es al encapsulamiento, perdón, porque no se olviden que los recursos naturales son de dominio de las provincias, ¿no? Con lo cual, esto también refuerza esta tendencia a la territorialización o provincialización de los conflictos y que estos no ingresen a la agenda nacional en términos de disputa de modelos de desarrollo. Claro, sí, 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 como el caso de la ley de humedales que por ahí son como ecosistemas que ocupan varias provincias, entonces, digamos, hay como una disputa interprovincial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de los intereses que tiene cada distrito, podríamos decir. Bueno, el tema de las leyes de humedales es emblemático también. No lo olvidemos, el año pasado fue el objeto de resistencia a raíz de los incendios en vastos territorios de nuestro país, objeto de resistencia de numerosas poblaciones, y yo creo que despertó también la conciencia ambiental de amplios sectores medios y populares que vieron el peligro que implica la destrucción de estos ecosistemas tan frágiles y tan minimizados, ¿no? Por sus servicios ambientales, que son enormes, como los humedales. Pero también vimos que la propuesta de ley de humedales fue rechazada o congregó a un triple lobby, lobby sojero, ¿no? Sin duda. El lobby minero también, porque hay sectores, por ejemplo, los salares altoandinos son humedales, y hay también humedales en veladeros, como también los sectores inmobiliarios, que están arrasando estos ecosistemas frágiles, proponiendo a las clases medias integradas nuevos estilos de vida, supuestamente más verdes, a través de los countries y los barrios privados, cuando en realidad sabemos que estos estilos de vida son netamente destructores. Privilegiados, claro. Además de alcanzar a poblaciones más pobres. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vimos cuáles son los límites también del gobierno, del progresismo realmente existente, ¿no? Ante la expresión de este triple lobby, sojero, minero, inmobiliario, en algunas provincias también arrocero, no se pudo avanzar en una ley de protección de humedales, cuando había, yo diría, amplio consenso dentro de la sociedad, Argentina a raíz sobre todo de los graves incendios. No olvidemos también que la Argentina durante el año 2020, a raíz de estos incendios, estuvo entre segunda o tercera en el ranking mundial, en términos de cantidad de focos de incendios. Bueno, la situación... Claro, y si uno lo une a lo que sucedió a principio de año, también es una locura acá en toda la zona de Cholila, digamos, la comarca andina, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son estos incendios que están ligados sin duda a la crisis climática, pero que también responden en varios lugares a la expansión de estos modelos de mal desarrollo, porque la crisis climática no es solamente una cuestión abstracta y global, sino que si la llevamos a los territorios, responde a dinámicas locales, ¿no? a modelos de desarrollo altamente insustentables que conllevan un agravamiento de esta crisis climática, cuando, por ejemplo, se instalan en zonas con estrés hídrico. Piensen ustedes nuevamente en la minería. Mendoza acababa de pasar la mayor crisis en términos hídricos cuando la clase política, la asociación entre tanto el frente de todos como Juntos por el Cambio, pretendía avanzar con la minería, con lo que sabemos que implica en términos de utilización del agua potable. Claro, sí, sí, sí. Así que hubo ahí un claro discurso de defensa del agua y sobre todo una puesta en agenda de lo que significa la crisis o el cambio climático en nuestra región. Exacto. Bueno, a mí me hace pensar, por ejemplo, la situación que también se está atravesando acá en el norte de Neuquén con el río Nahueve, donde se está planeando, de hecho ya las obras están avanzando, para construir una represa que en realidad sería la primera de varias, en una zona en la que claramente hay una crisis hídrica de los últimos, hay una baja de los caudales en los últimos años y que claramente repercute como cuenca, ¿no? Y que atraviesa toda la provincia, más allá de que sea solamente en la zona norte. Y eso avanza, digamos, ¿no? Más allá de que también las poblaciones de muchísimo tiempo que se dedican al pastoreo, a la ganadería, a la agricultura, digamos, se ven afectadas y literalmente corridas de sus territorios de siempre, ¿no? De muchas generaciones viviendo ahí que se están viendo desplazadas por esta decisión y que claramente todo avanza y todo sigue. Exactamente, y el año pasado, en 2020, unos testigos de un episodio de represión ligado precisamente a las resistencias contra la represa del río Nahueve, episodios de represión que fueron bastante silenciados por la prensa, que demoraron la construcción, pero no el arranque en definitiva de esta represa que no cuenta con licencia social, porque ese es otro de los grandes temas en la Argentina. Que muchos de los proyectos extractivos que se propone el gobierno no cuentan con el consenso dentro de las poblaciones, sino que son impuestos de manera vertical, desde arriba, sin tener en cuenta la opinión de la gente. Totalmente, y son vividos, digamos, como esto, como zona de sacrificio, como la asignación. Yo siempre pienso en esa idea de la zona de sacrificio, porque, bueno, obviamente vivo en Neuquén y acá del centro, digamos, a menos de 10 kilómetros uno llega en bicicleta a un basurero a cielo abierto, digamos, ¿no? Algo que te modifica y te impacta directamente. Así que, verdaderamente, es muy estresante e indignante a la vez. Bueno, lo que sucede es que, efectivamente, al calor de la expansión del niostrativismo y de la mercantilización también de los territorios y toda la forma de vida, lo que vemos, sobre todo acá en el sur, es que se están multiplicando las zonas de sacrificio que implican la destrucción, depredación de los territorios. Sabemos que los pasivos ambientales, además, los gasoleros, petroleros, quedan para los pobladores, pero que, además, implican también o conllevan un fuerte impacto sobre los cuartos. Así que, el sacrificio no solo de los territorios, sino de los cuartos. Sin duda. Que están en juego y la vida de las personas. Exactamente. Bien. Hilando un poco con lo que charlábamos en relación al rol del Estado, ¿no? Y que, por ahí, es algo que se me ocurre pensarlo, ¿no? El Estado y cómo se traslucen regímenes políticos y esto en partidos políticos. Y, automáticamente, uno piensa en la figura esta de la grieta. Y, por ahí, he leído bastante en redes sociales, en Twitter y demás, de que para el extractivismo no hay grieta porque, efectivamente, tanto oficialismo como oposición siguen apostando fuertemente a este modelo, ya sea vaca muerta, bueno, entre tantas otras cosas que hemos ido mencionando, inclusive. A esto se le suma, ¿no?, toda la injerencia del lobby de estas transnacionales que operan. Y, para mí, digamos, me surge la pregunta si, para vos, entonces, el extractivismo entorpece los mecanismos democráticos de nuestro país o, por el contrario, si efectivamente la democracia funciona en medida, ¿no?, en cierta parte gracias a esta estructura económica. No sé si me explico. Hace como 15 años que venimos denunciando lo que hemos llamado el consenso de los commodities, ¿no?, que, sobre todo, atravesó el ciclo progresista latinoamericano que hace que los gobiernos latinoamericanos a partir del año 2000 hayan apostado a la rentabilidad extraordinaria a través de la exportación de materias primas minimizando los conflictos ambientales y los procesos de destrucción al interior de sus territorios. Al final del ciclo progresista, hace 2015, se vieron varios de los impactos que esto trajo, el llamado boom de los commodities. Uno de ellos es que no se transformó la estructura productiva. El otro fue que hubo una fuerte tendencia a la reprimarización de las economías. Y, por último, si bien es cierto que se redujo la pobreza, no sucedió lo mismo con la desigualdad. En realidad, en realidad, la riqueza, digamos, o la rentabilidad extraordinaria del ciclo del boom de los commodities, fue capturada por los sectores más ricos, los llamados superricos de la sociedad, que lograron aumentar su riqueza en un 21%, son datos de los fans, mientras que el PBI de los países latinoamericanos crecía en 3,5% anual. 21% anual de incremento de la riqueza de los más ricos, 3,5% solamente del PBI de los países latinoamericanos. Y esto es independiente de que, si hablamos de gobiernos progresistas o gobiernos conservadores y neoliberales, ahí hubo un consenso establecido, una suerte de acuerdo sobre el rumbo extractivista que debía tomar la economía latinoamericana. Entonces, cuando hablo del consenso de los commodities, y en ese sentido sé que retomo de manera muy antipática, o se puede evocar de manera muy antipática, el consenso de Washington, aquí, sin duda, hay diferencias, pero lo que quería subrayar era el hecho de que, efectivamente, tanto los gobiernos conservadores como los progresistas convergieron en una lógica y dinámica extractivista con menores o mayores niveles de represión hacia los conflictos que se fueron expandiendo a lo largo de esta década. Yo creo que hubo una inflexión muy importante a partir del año 2010-2011 en toda América Latina cuando vemos surgir o emerger conflictos emblemáticos Ponga en el Perú, Veladero y Amatina en Argentina, Velomonte en Brasil, y por supuesto el Tignis en Bolivia, dieron cuenta del hecho de que, sobre todo en el caso de los gobiernos progresistas, había realmente problemas importantes que no habían sido resueltos y que la lógica nacional-estatal iba en detrimento de la defensa de los territorios, de la vida, o si ustedes quieren, de la violación de los derechos de los pueblos originarios y de los derechos ambientales. Entonces, ese es un tema. Acá no hay grieta a nivel continental ni a nivel nacional, hay una convergencia, más allá de las diferencias, porque efectivamente no es lo mismo el rol del Estado en el marco de un gobierno neoliberal que de un gobierno progresista. Hay una gran distancia entre el gobierno, digamos, de Evo Morales y los gobiernos conservadores que hubieron en el Perú. Pero, en términos de estructura productiva y de represión de los conflictos ambientales, estos sin duda tuvieron bastantes cuestiones en común. ¿Por qué? Porque lo que hay en común es un modelo de desarrollo, un modelo asentado en la productividad, en la sobreexplotación de los territorios y de los recursos naturales, sin tener en cuenta, efectivamente, la gravedad de la crisis que estamos atravesando en términos climáticos y ecológicos y sin tener en cuenta las demandas de la sociedad. Y a esto me refiero con lo segundo que decís. Claramente, lo que vimos avanzar tanto en América Latina como en Argentina es que, al comparar los conflictos ambientales, vimos poner en marcha una ecuación sumamente perturbadora que es que, a más extractivismo, menos democracia. ¿No? ¿Por qué esto? Porque, efectivamente, cuando los gobiernos vieron que los pueblos rechazaban o cuestionaban los proyectos extractivistas, en muchos casos buscaron acallar a estas poblaciones a través de la persecución, a través de la judicialización de los conflictos, a través del cierre de los canales de discusión, cuando no también del asesinato en el caso de Perú, en el caso de Brasil o de otros países. No se olviden ustedes, y este es un dato importante a tomar en cuenta, que América Latina no es solo la región del planeta más desigual, ¿no? Sino también es la región en donde se asesinan más activistas ambientales en el mundo. Piensa en Berta Cáceres automáticamente. Exactamente. Pero también podemos pensar en las poblaciones originarias que son asesinadas en Brasil, ahí desde 2015 en adelante, ahí en la Amazonía, que es claramente una frontera de muertos, o en los 30, 35 personas que han sido asesinadas al calor de la batalla contra el proyecto de Conga en el Perú. En Argentina lo que hemos encontrado es una situación muy ambigua, ¿no? Desde 2005 en adelante, en donde ciertos conflictos en torno a la expansión por ejemplo de la frontera agraria se han resuelto de manera muy oscura con la muerte de referentes campesinos indígenas. Muertes que, como dice Nietzsche Antonelli, son muertes difusas, ¿no? Que parecen accidentes, pero que en realidad ocultan crímenes políticos. Lo que se ha habido en Argentina abiertamente es persecución a las luchas ambientales y cada vez más una dinámica que tiende a la cancelación del ambientalismo. No es casual que en los últimos seis meses, ¿no? En Argentina, en tanto el progresismo realmente existente, el progresismo en el gobierno ha tomado conciencia que no puede cooptar a las distintas vertientes del movimiento socioambiental, ha buscado crear cuadros propios, ¿no? Y sobre todo ha buscado cancelar la discusión acusando al ambientalismo de bobo y otras cuestiones. En realidad todo esto encierra un intento por cancelar la discusión sobre los modelos de desarrollo cuando no también un enorme analfabetismo ambiental que no ve que en realidad acá en América Latina lo social y lo ambiental no se oponen y son las poblaciones más pobres más vulnerables las que más sufren precisamente la contaminación y los impactos del modelo extractivista. Hay muchas cuestiones para discutir sin duda. Sí, uno, digamos, no sabe si es cegra epistémica o con descendencia partidaria, ¿no? No sabe si efectivamente es un desconocimiento o, bueno, es hacer el caldo gordo como se dice. Son ambas cosas porque la cegra epistémica está. Hay, como dice Enrique Leff, una falla, ¿no? En la percepción de la estructura de lo real y la protesta socioambiental molesta, es incómoda porque obliga a mirar también la realidad desde otro lugar, que es una relación diferente entre sociedad y naturaleza. No considerar que el ser humano es alguien exterior a la naturaleza, ¿no? Rechazando una visión, entonces, instrumental de la misma y proponiendo una visión relacional e interdependiente que hoy podríamos denominar de ecodependencia en la base de esta relación. Entonces, el ecologismo propone otra, otra visión, ¿no? En la relación social y naturaleza que tenga el paradigma del cuidado como base. Y es en esta línea que nosotros también hemos propuesto un pacto ecosocial para pensar la transición socioecológica desde el sur desde un nuevo paradigma, un paradigma relacional en el cual el vínculo entre sociedad y naturaleza sea diferente al que sea consolidado a través del extranjismo reino. Claro, bien. Y si tuvieses que explicarlo, digamos, la importancia de este pacto a alguien que nunca lo escuchó y que, digamos, debería saber por qué le tiene que interesar, ¿qué le dirías como para cerrar ya? Bueno, voy a tratar de ser breve. A ver, en marzo de 2020 con Enrique Viale estábamos cerrando el libro El colapso ecológico ya llegó y propusimos en ese barco un pacto ecosocial y económico como una propuesta integral holística que ajunta a articular la agenda social con la agenda ambiental. Y desde el punto de vista regional esto tuvo bastante impacto con lo cual un mes más tarde elaboramos una propuesta regional de pacto ecosocial e intercultural del sur con activistas y movimientos sociales de otros países como Bolivia, Perú, sobre todo Ecuador, Brasil, Chile, entre otros. Entonces, el pacto ecosocial e intercultural del sur es una plataforma que se nutre de las distintas propuestas que están ligadas a la acción de los movimientos de resistencia, los movimientos ecoterritoriales acá en esta región que proponen, digamos, una nueva narrativa emancipatoria a través de ciertos conceptos como el de buen vivir, derecho a la naturaleza, justicia ambiental, cuidado, entre otros. En esa línea, entonces, el pacto ecosocial propuso, de manera así esquemática al principio, para que llegara a todos, tres o cuatro ejes. El primero de ellos es esta articulación entre la agenda social y la agenda ambiental, porque no se trata solamente de un pacto verde, sino, más bien, de un pacto que se propone resolver también la cuestión de la pobreza y de la desigualdad. Algo que, insisto, ha sido uno de los grandes dilemas en nuestra región, porque, sobre todo, desde sectores progresistas, han buscado oponer lo social y lo ambiental cuando nosotros creemos decididamente que esta oposición no existe. En esta línea es que apostamos también a revisar cuestiones que tienen que ver con la redistribución económico-social en nuestras sociedades, proponiendo una renta básica universal, proponiendo una reforma tributaria integral y una condonación de la deuda. El segundo eje del pacto eco-social es el que apuesta a una transición eco-social integral, no solamente parcial, referida a la transición energética. En realidad, la transición eco-social por lo menos debe articular tres ejes. Por un lado, debe ser, debe apostar a la transición energética, esto es, a la descarbonización de nuestras sociedades. Nosotros vivimos en sociedades de economía muy extractivistas, por todo lo que hemos estado hablando. Es necesario no solo apostar a una matriz energética limpia, sino a un sistema que sea democrático, un sistema energético que sea democrático. Necesitamos discutir la transición energética más allá de la propuesta que hoy están colocando en la agenda las grandes corporaciones. Temos que hacer una discusión desde abajo y desde el sur y no seguir siendo hablados desde el norte. Y en ello, por ejemplo, la discusión acerca del litio o el rol del litio nos parece fundamental. En segundo lugar, la transición debe ser productiva. Esto es, debemos priorizar, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que es una de las categorías horizonte levantadas por los movimientos campesinos y los movimientos de agroecología en toda la región latinoamericana. Acá en Argentina, como ustedes saben, la agroecología, sobre todo al calor de la pandemia, ha tenido mayor visibilidad. Entonces, tenemos que cuestionar el modelo alimentario, el modelo de agronegocios, que en realidad no es un modelo que alimenta, es un modelo basado en la exportación también de materias primas, borrajes para cerdos y vacas en otros países, que claramente es uno de los problemas socioambientales más importantes del país por la utilización de millones y millones de litros de gifosato que tienen un impacto sobre la salud de nuestras poblaciones. Así que, efectivamente, debemos, debemos, sin duda, limitar la expansión del modelo de agronegocios y fomentar un modelo agroecológico, un modelo que es también local, no solo rural, de pequeñas y medianas localidades. Y en esa línea también incorporamos una tercera dimensión que tiene que ver con la transición urbana. O sea, es que América Latina es también la zona más urbanizada del planeta. El 80% de la población en América Latina vive en ciudades y sobre todo en grandes ciudades, en megalópolis, muy mal distribuidas. Son megalópolis como lo observamos en nuestro país y hemos visto el impacto de la pandemia, sobre todo en la región del año. Y que esta repercute muy especialmente en los sectores más vulnerables que no cuentan con los servicios básicos necesarios como para hacer frente a esta pandemia. eso nos obliga también a pensar el rol de la salud. Sin duda que es uno de los quinto eje junto con la educación y la democracia. Debemos fortalecer la democracia desde abajo en nuestras sociedades, sobre todo en estas épocas de posverdad en el cual las grandes plataformas digitales y los grandes medios de comunicación construyen las verdades que se difunden y buscan incluir claramente no solo en los consumos de los sujetos sino también en las orientaciones políticas de los grupos. Así que la democratización de nuestras sociedades también es uno de los ejes fundamentales. Dije tres ejes, articulación de la agenda social y ambiental, segundo una transición socioecológica integral que es energética que es productiva y es urbana tercero democratización de las sociedades y por último el marco general el paradigma de los ciudadanos. No nos olvidemos esta es una narrativa fundamental ligada al gran aporte que han hecho los pueblos originarios así como también las luchas feministas o ecofeministas o los llamados feminismos territoriales. Esto implica cuestionar la narrativa de occidente basada en la idea de que el ser humano es alguien exterior a la naturaleza y proponer una narrativa relacional que implica cuidado, interdependencia, complementariedad para poder colocar en el centro precisamente la vida, la reproducción de una vida digna, justa, solidaria y presupuestamente democrática. Sí, sin duda, sin duda y creo que pensar esto hace quizás 10 o 15 años atrás era un poco más difícil pero en este momento con el contexto que tenemos es verdaderamente urgente porque estamos en un momento clave, ¿no? O sea, ya casi irreversible en términos del deterioro y la degradación y la salud de los pueblos, ¿no? Muy golpeadas. Efectivamente, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta en términos de la verdad de la obra. La primera es el alcance que tiene la crisis sociopológica, el colapso ecosistémico que estamos atravesando, no que es parte del futuro, del horizonte del futuro, sino que es parte ya de los de la crisis. Claro, sí, sí, sí. Sin duda esos incendios demenciales que se han experimentado en la Amazonía o en Australia, esas tormentas de fuego ya dan cuenta de nuevos fenómenos meteorológicos y de respuestas, de respuestas no controladas por parte de la naturaleza, escenarios novedosos que son verdaderamente dantescos y que dan cuenta de lo peligroso que es efectivamente la crisis climática. Y el segundo es la pandemia, la pandemia del COVID-19 que es de origen que nunca nos cansaremos de decir, digo, ¿no? Quiero decir con esto que efectivamente está ligado a la expansión de la frontera agraria como también a los modelos productivos como la cría de animales a gran escala que hacen que esos virus que estaban en ámbitos silvestres salten de los animales a los seres humanos. Este salto interespecie de estos virus altamente peligrosos para los cuales no hay vacuna ni cura es algo que ha sido una constante en el último siglo en la humanidad pero que hoy se advierte como mucho más grave al calor de la globalización neoliberal que aceleró los intercambios por un lado y que por otro lado aceleró también la destrucción de la naturaleza sin duda y por ende la liberación de esos virus ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de la gravedad de la crisis socioecológica y el hecho de que esta pandemia que nunca se termina o nunca parece terminar es que también puede ser sucedida por nuevos hechos pandémicos si no cambiamos los modelos de desarrollo. Necesitamos para eso una agenda de protección de los bienes comunes pero al mismo tiempo una agenda una agenda de transición ecosocial escucharás a los padres Sí, sí, sí Bueno la verdad que es un panorama bastante complicado y bueno esperemos que toda esta información sea de utilidad para quien para quien lo escuche y desde ya nuevamente Maristela te agradezco por tu tiempo por tus aportes la verdad que es un gustazo poder charlar con vos así que muchas gracias No, muchas gracias a vos Maxi Bueno, te mando un abrazo grande y estamos en comunicación Bueno, hasta luego Chau, chau Chau, chau Para, para que todavía no termina Acordate de suscribirte y darle click a la campanita en nuestro canal de YouTube Además seguinos en Instagram y Spotify como Acarreo Ediciones Ahora sí hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.